LDP al instante Hola amigos de LDP Magazine Nos encontramos acá en la furia del libro hoy día sábado Está bastante lleno, cosa que nos agrada Hay mucha gente participando, viendo a las librerías independientes A los editores independientes realmente Así que está muy muy interesante para que vengan Y enseguida vamos a ir a conversar con algunos amigos de LDP Que ya han estado con nosotros en los programas O en distintas partes con nosotros Así que prepárense porque ya comenzamos a conversar con nuestros amigos Ya, ahora chicos, seguimos acá en la furia del libro con los amigos Y aquí tenemos un amigo de... Años que no nos veíamos Sí, por hace rato Desde antes de la pandemia Así que estamos aquí con Jim Basay ¿Cómo estás Jim? Bien, bien, súper bien Aquí volviendo a las pistas a full Harto evento como he tenido últimamente Todo bien, todo bien Sí, oye, lo bueno es que está lleno Sí Estamos muy contentos nosotros Que la gente esté volviendo hacia los libros Sí, pues Es típico que en la furia del libro el fin de semana Sábado y domingo viene mucha, mucha gente Y lo bueno es que el público acá Sabe que también son cosas de autor Así que buscan más del material que también nosotros hacemos como autor Y eso es más gratificante también Claro No sé por Majaer, pero ya hemos repetido varias veces Que esto es de editoriales independientes Editoriales independientes Claro Así que acá nos ha ido súper bien con los cuentos para niños Incluso con los libros cartoneros de la editorial Cayó la Teja Que hace mi amigo Rodrigo Durán Súper Eso nos ha ido bastante bien Qué bueno, qué bueno Entonces ya chiquillos ya lo saben Acá estamos en la furia Jim y todas sus cosas por acá Así que ya lo saben Aquí se están acomodando algunas cosas Cuentos para niños Cuentos para niños Cuentos para niños Cuentos tenemos más de 20 cuentos acá 26 cuentos autopublicados Sí, acá está la estrella Invita a la gente que venga Sí, bueno, los invitamos a que nos acompañen hoy y mañana en la furia del libro Estamos contentos de participar este año Y bueno, con Jim ahí estamos trabajando durísimo para que todos puedan venir y llevarse un detallito Ya saben que todo es muy económico Nosotros vendemos a precios muy, 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 muy económicos Así que los esperamos Así que eso Ya, nos vemos Con la rebelión de las sombras del cineasta y escritor José Guerrero Un libro para que a la gente le gusta el horror más que el terror Sí Hay una madre, la obra magna de Armando Roselón Bastante... Un huececito Grande, un huececito Es una tremenda novela ambientada en Chile En dos épocas distintas que se van entre las santas Perfecto, sí Hace poquito, amigos, recuerden que estuvimos con Armando Hablando en directo sobre su obra en LDP Así que... Exactamente Así que... Tenemos en Conexia de Loto 1 Cuando estamos trabajando en el TOS Que son toda una serie de... Son seis cuentos así De realismo sucio chileno Perfecto Así que estas son algunas de las novedades que tenemos en nuestra Ferriovidia Y también tenemos Toki, que ya es un clásico Y Bicéfalo también de Armando Y un montón de otros libros más como el informe... Correcto Así que estamos... Entonces invitemos a los amigos a que vengan a darse una vuelta por acá De aquí es terreno Así es, ya wey, nos estamos viendo Ya, seguimos por acá chiquillos Acá ya estamos con más novedades... ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí estamos... Bien, aquí estamos... ¿Alguna novedades que vengan ustedes acá? Por ahora no, tenemos varias cositas reservadas Muy felices de presentarles nuestro trabajo Y gracias por el apoyo ¿Qué cosas nuevas tienen acá, Nauta? Muy bien con esta villa Bueno, tenemos acá... Bueno, tenemos acá... De Ventura de la Ciencia Este es un libro para niños, ilustrado Ya Con 25 aventuras que muestran de forma lúdica La Ciencia, acercándolo a los niños Ya Tenemos el libro Mampato Una enciclopedia sobre todo lo mejor Sobre esta importante revista Sí Iconica En Chile Tiene muchos adeptos Sí Diez años de publicación continua Así es, así es El próximo año vamos a estar celebrando Sí Así que están invitados Muy amables Vamos a estar ahí en la fiesta Nuestro primer libro En su segunda edición Nos quedan menos de 40 ejemplares Sí, edición corregida y aumentada Y aumentada La segunda y última Bueno, pienso servir uno más Porque son muy caros Ese lo vamos a publicar Se está publicando en Francia Sí, no Está muy caro imprimir libros Si lo sabemos Sí, exacto Está muy caro Así que, pocha Un gustazo por chiquillos Muchas gracias Un gusto verlos acá nuevamente Y siguen adelante nomás Ya Seguimos recorriendo la feria Nos vemos Chao Bueno, sí chiquillos Estamos en vivo aquí Con Cuadernísimos ¿Cómo estamos, estimados? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien ¿Cómo está todo acá en la furia del libro? Bien Está intenso Muy bueno Mucha gente Muchas caras conocidas también Así que está bastante bien Está bastante lleno Por lo que estamos viendo Sí Eso es lo bueno Así que, bueno ¿Alguna recomendación para los amigos? Que pasen al stand número 10 de Cuadertísimo Tenemos nuestros cuadernos hechos a mano Las historias de Sanchi Comics La trilogía de la grieta Que ya está completa Está completa Es una serie finalizada para quien quiera leerla Así que, súper invitados a que vengan acá al stand número 10 Estamos a la entrada de la furia Ya, el próximo mes ya nos reunimos en Mundo Viñeta A hablar de la trilogía de la grieta ¿Te parece? Nos contactamos Y estamos al otro lado Así que eso Eso Sí, pues ya chiquillos Ya saben Aquí es su vueltecita Estamos a la entradita de Estación Bapocho Así que no hay por dónde perderse Y disfruten todo lo que tienen acá los chicos Hechos con mucho cariño Así que Nos vemos Gracias, nos vemos Ya, seguimos aquí con los amigos aquí al lado Así que de ariete ¿Cómo estamos, estimados? Hola Roberto Sí Gracias Saludos a los que están ahí en línea Si están en vivo o no No, vamos a en desfileo ahora Ah, en desfileo, ok Vale ¿Cómo están ustedes? Ojalá viera bien Bien, bien Aquí estamos viendo Oye, la furia parece que ha sido un éxito Harta gente con lo que se ve También harta gente que anda buscando Otras temáticas No necesariamente historietas Se acercan por qué tú vas a buscar Algunas temáticas en particular Sobre todo infantil Nosotros todos los infantiles Los tenemos en Busca Libre Y aquí estamos desocados En los comunidades cerca Y con un poco más abajo Perfecto Prisimamente Sí, pues así que ¿Feliz con volver al 90 de los eventos? O sea, es bueno volver a ver gente Ahora hay que ver cómo está la situación Hay que ver un barómetro para ver Cómo está la gente comprando O si realmente hay interés de compra O insensión de compra Eso también nos deriva el hecho de saber Qué es lo que se está leyendo También es importante saberlo Sí Y claro Inevitablemente la gente va a buscar Las ofertas y alternativas Pero también va a buscar temáticas Que son acordes a su interés Y además, ¿y cómo has visto la gente? ¿Hay interés en comprar? ¿O simplemente familia Miranda? Claro, claramente siempre va a haber interés Pero claramente también hay un desconocimiento Y eso es una realidad Sí Bueno, para eso estamos Para enseñar a la gente Qué comprar o no comprar O sea, en general Conte tú Actualmente, por ejemplo Estamos con un lanzamiento Estamos con Gas Station Que viene a ser nuestra temática adulta Adulta No, ¿cómo se llama? Adulta Medias Esto es adulto Para adultos Y también estamos con lo que viene a ser El lanzamiento de Yo te lo olvido La segunda edición Fue un éxito en la primera Así que estamos súper emocionados De ponerse acá adelante Y también estamos con El más cómic, más costumbrista Con el más respeto al cobotero Perfecto Que también es una alternativa Súper buena de compra Y después ahí empezamos a ver Lo que son las alternativas Que tenemos dentro de la editorial Un lanzamiento de las dos portadas De Tech Builder Como le digo Fría del Valle Sí Tenemos color novilleros Que a poquitas unidades Quiero a los clases Como Samurai y Berserker Y nos esperamos lo que se viene Para las Pix Santiago de este año Perfecto Súper Súper, súper, súper Ya pues Entonces estamos en contacto Y un éxito para todos ustedes Muchas gracias Un abrazo Novedades que tengan Mis historias Ya te crearon mapuche Vampiresas Y dinosaurios Le tengo un libro sobre dinosaurios Perfecto De tela Oh, qué buena Sí Tengo libros de tela Sí Entonces Estamos acá ubicados En el stand 173 Pues todavía hay tiempo Para que los vengan a visitar Donde está la lámpara Súper bueno Súper bueno Así que eso Así que Qué rico Que por lo menos Tengan varias cosas Chiquillos Sí Ya Siempre Siempre Ya pues Así que ya lo saben Para que vengan a visitar Los amigos Por acá Porque seguimos aquí En la furia del libro Ya chiquillos Estamos acá con Víctor Abarca Abarca directamente Para que conversemos De gas station Así que Cómo ha estado La producción Y la convocatoria La gente Ha estado interesada Se ha acercado Sí Se ha acercado Hemos hecho bastante Dibujos Porque Me estoy adelantando Algunos Ya Para que no me pille la máquina Porque cada una de las Publicaciones de gas station Viene con dos máquinas Con un dibujo Y dedicatoria Personificada Para cada persona Que lo compre Gas station Es la segunda edición Ya Y va de Una historia Explotation De detectives Que Más temprano que tarde La protagonista Candice Que es la que aparece Acá en la portada Toma las riendas Del asunto O toma el toro Por las astas Toma el sartén Por el mango Así que La historia Se vuelve bastante Entretenida Le ha ido bastante bien Ha recibido bastante Buenas reseñas Y entonces Se puede disfrutar Con un cómic Sugerido para adultos En donde La exploitation La producción De tipo Adulta De los años 70 Porque esto ocurre En los años Ya En el año 79 Aflora en este cómic Y la gracia está En que como es Una historia De detectives Las cosas Se van a ir Poco a poco Mostrando Que hay algo Que va mucho más allá De lo que aparentemente Ser en un principio Súper 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 interesante Así que ya pues Yo acá A venir aquí a Ariete A hablar con nuestro amigo Víctor Abarca Y también hacer una ilustración De pasadita En cada uno De sus cómics Y ejemplares que ustedes se lleven Van a estar personalizados Así que No lo olviden ¿A cuánto está? Está a 15.000 En la segunda edición Son más de 80 páginas De cómic Y eso además Trae un dosis En la parte de atrás Donde Mostramos Digamos Parte del contexto Y que de alguna forma Otra son los cómic Explotations Y también para hacer Todo este Este concepto Para poder mostrar La obra Que es Gas Station Ojo Una cosa muy importante A quienes les gustan Las películas De Cuentín Tarantino Les va a gustar mucho Este cómic Y las películas De Martínez Corsese Perfecto Sí, porque Tarantino También tiene un lenguaje Muy de cómic Así que eso Ya me digo Estamos en contacto Muchas gracias Ahora seguimos recorriendo La Fúria Y estamos en vivo Un ratito más Por LDP Magazine Hola, ¿cómo estamos? Hola, bien y tú Bien, oye ¿Cómo estuvo la presentación? Fantástico Lo que vimos Muy bonita Tuvimos muchísimo público Y fantástico hacerlo Aquí en la estación Mapocho Que está Como en el corazón De Santiago Así que fue muy bonito Oye, ¿está repleto? Sí, sí Dejémoslo a plantear Está repleto Bueno, Magdalena la autora Está filmando el stand Yo soy Tamara Reyes Soy la editora del libro Huevo Azul Así que si quieres conocer a la autora Ven allá Vamos a ir a darnos una vueltecita Por allá Y a estar aquí comunicados Con los amigos De LDP Magazine Siempre estimulando la lectura Que es nuestro lema Así que estamos en contacto Hola amigos Seguimos acá Durante la furia del libro Que a veces está más llena esta cosa Acá estamos con Armando Rosalóo Y con Amanda Infunza ¿Cómo están chiquillos? Bien, súper Bien ¿Cómo estaba todo? ¿Funcionando? ¿Las firmas? Sí, se han vendido libros Qué bueno Y hay esta gente Qué bueno Eso es una gran noticia Y que la gente del libro se dé cuenta Y no es chiste Y no es chiste Y no es chiste Sí, sí, sí Siempre ha mirado muy bien De muy mala manera las letras Pero realmente atrae Cuando se hacen las cosas bien Pasa esto Y con amor y cariño Exacto Y una buena coordinación Para cantar todo el canto Sí Pero bueno Amanda ¿Cómo entras tú al mundo? De acá De acá de la escritura Sí Esta es mi segunda novela Es una novela de fantasía Arturiana Más Inspirada en los tópicos De la fantasía clásica medieval Ya Esta ya es mi segunda novela publicada La primera era de ciencia ficción Perfecto Entonces quise Quise explorar Este género Y fusionarlo un poco Con la influencia de El mito del monedismo El mito del monedismo Que bueno Por eso tiene el nombre de la felicidad estéril Que bueno Es minotauro Guau Minotauro Sí, pues Armando Entonces una invitación para los amigos Sí, que vengan Está el puente infinito Entrada de ediciones Es un buen libro La aventura Con esa ficción Con fantasía Con el evento De las niñas y una noche Correcto Un libro muy interesante Sí Ya pues Y nos vemos con Armando Dos semanas más A través de LDP Magazine Pero ya estamos en vivo Acá en directo En la furia del libro Nos vemos Ya estamos aquí Con José Luis Flores Amigo Hola, hola Bigazo, bigazo Y Dana no te arranques Díganos a la Venga para acá Decir hola también También parte de LDP Sí, yo sé Y la otra retroqué Así que ¿Por qué no estamos conociendo? Nos estamos conociendo todos ¿Cómo te ha parecido La experiencia De la furia del libro? Ah, bueno Está súper bien Está súper bonito Yo vine el jueves Para hacer la piola Para pocachar Donde comprar Y hoy día vine a ver Y está todo lleno Está lleno, está repleto Libros agotados Sí, el pan se agotó Lo cual es un problema feliz Lanzamos Y ya se habían agotado Los libros Problema feliz Súper Súper Es lo mejor Te doy una cosa Está llamando a la cultura esto Y Sí, sí Está lleno De la gente De la gente que está comprando ¿Qué más se puede pedir? Sí Y Dana Por tu corte ¿Qué te ha parecido todo esto? Eh, bien Es la primera feria A la que vengo La verdad Porque no he tenido oportunidad O antes Antes no venía a la feria Eh La he pasado súper bien Ha habido muchos libros Obvio He tomado con harta gente que conozco Germán Valenzuela Creo que está por allá Con José Luis contigo Estuvo también la Romy Y harta gente Mucha, mucha gente Y aquí con la colega ¿Cómo está colega? Hola Un gusto Yo me llamo Fernanda Literalmente hablando Por si alguno me conoce Y yo encontraba que la feria Está maravilloso Claramente Sabíamos que anteriormente La feria Estaba muy concurrida En el GAN Y claramente Por eso mismo Es fue Que se expandió El Mapocho Y claramente Está muchísimo mejor que antes Si bien En la semana No pudimos tener Mucho clientela Porque claro Día de semana La gente no viene mucho Pero como ven Ahí lo podemos ver Como veis justamente para allá Hay muchísimas más Hay muchísimas más Hay muchísimas más gente que antes Está lleno Está mucho más lleno Está mucho más concurrido Y eso se agradece Y yo que he hablado con la editorial Y se agradece muchísimo Porque las editoriales Han podido recuperar Los días Que no pudieron obtener En el fin de semana Y ¿Cómo se llama esto? Fue una gran idea Incluso en el Mapocho Porque está muchísimo más grande En el GAN Estaba todo muy concurrido No se podían verlo Están No se podían ver los libros Y ahora que se Ahora que están aquí Está muchísimo mejor Mal Mejor logrado que antes Sí, no Yo estuve hace poquito En el GAN Que también hubo una feria De libros Sí, en el GAN Sí Estuve muy temprano Temprano Estamos hablando De las 10 de la mañana Y no cabía una aguja Porque es pequeño Lamentablemente Como se utilizan los pasillos Sí, mira Sí, justamente en el GAN Estuvo una feria justamente Pero más de la comunidad LGTB Con invertidos Con desastre natural Y muchísimas más editoriales Justamente del programa De la comunidad Sí, está ahí Inicio Sí, es que lamentablemente Claramente no pude venir Pero claramente Que las editoriales Siguen aquí también Porque parte de las editoriales Que están aquí También se fueron para allá Así es pues Sí, pero bueno Así que ahí nos vemos En otra ocasión Ah, qué sé Cosami, palabras finales Para ir cerrando esta nota Bueno, vengan Vengan a darse una vuelta Hay tremendos escritores Mi amiga Sole aquí Está presentando su libro De Inbunche ¿Ven Sole? ¿Ven Sole? Sí Hola 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 La Sole está presentando su libro De Inbunche Perfecto Te recomiendo Muchos vayan a verlo Nos vamos a ir a dar una vueltecita Gracias Hola Cuenta un poquito ¿De qué es su libro? Es un libro de cuentos Que se llama Teratofilia Que es amor por lo monstruoso Hizo un cuento de ciencia ficción Sobre volverse inhumano Y mezclarse con cosas raras Ese yo diría Transhumanismo Transhumanismo Sí Mira que está allá Mira que está allá Otra estrella más Ahí lo vamos a saludar Sí Se nos viene Armando Roseló Acá también caminando Estamos en Está en la plana completa Parece De LDP acá Está juntando Así que Armando Roseló Cristina Están llegando acá Sí Están haciendo un live Sí Estamos aquí Estamos cerrando ya esta nota De todo lo que hemos hecho ¿Qué te pareció? De loco Excelente Excelente Está buenísimo Cierto Hay demasiado libro Hay tan poca vida Siempre se va a poner todo De todo De todo Sí Se puede leer todo Lo que hay correcto Sí Cristina ¿Qué te pareció todo esto? Maravilloso Maravilloso todo Muy lindos libros Ven a los amigos de siempre Qué bueno Qué bueno Sí Ya chiquillos Así estamos cerrando Esta nota de LDP En vivo Y ya nos estamos comunicando Nos vemos Cuídense Chau 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 LDP al instante LDP al instante